Hola que tal chicos y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a aprender a descargar WinRAR para poder descomprimir nuestros archivos Existe en Windows 10 una opción que nos permite comprimir un archivo Que es aquí dándole clic derecho y nos vamos a enviar a Y nos va a crear automáticamente la carpeta comprimida Pero en este caso hay páginas o hay lugares donde descargamos algunos archivos Y están en zip y tal vez no nos pueda servir mucho esta función Si este es el caso de ustedes vamos a ver como descargar e instalar WinRAR Así es que comencemos Muy bien vamos a irnos a nuestro navegador Que es Chrome Y vamos a escribir aquí WinRAR Y le damos enter Le damos aquí en descargas o descargar o en el sitio oficial donde ustedes gusten En este caso yo me voy a ir a la primera opción Aquí donde dice descargas y aquí me va a aparecer esta página Su sistema operativo automáticamente nos muestra las descargas recomendadas Dice Windows 10 nos detecta cuál es el Windows que tenemos El idioma, español, inglés Y descarga recomendada Aquí nos dice para cuál podemos descargar En caso de que no aparezca aquí la descarga recomendada Nosotros tenemos que ver si nuestro dispositivo es de 34, 32 o 64 bits Como lo vamos a ver Le damos clic derecho aquí Y nos vamos a ir aquí donde dice sistema Una vez que estamos aquí nos va a mostrar nuestro sistema Y aquí nos va a aparecer Nos vamos aquí en especificaciones del dispositivo Y aquí nos va a aparecer sistema operativo de 64 bits Entonces yo tengo que descargar la versión de 64 bits Bien, una vez que ya sabemos que es de 64 bits Y lo revisamos, que si es Entonces nos vamos a ir aquí donde dice WinRAR en lo azul Le damos clic y va a comenzar la descarga Nos va a pedir donde queremos descargarlo En este caso lo quiero en el escritorio Y le pongo guardar Muy bien, ya se descargó aquí mi instalador Le voy a dar clic Y me va a aparecer ¿Quieres permitir que la aplicación haga cambios? Le voy a poner que sí Y muy bien, aquí es donde ya me va a permitir instalar Le doy aquí donde dice instalar Y se va a empezar a extraer Ya se instaló Aquí nos va a decir asociar con interfaz Todo eso le vamos a dar aceptar Y listo Muy bien, esto quiere decir que ya está instalado Entonces, si yo cierro todo esto Y me dirijo otra vez a mi carpeta Lo que ahorita no aparecía Es esto Dice añadir al archivo, añadir a java Y aquí yo si yo le doy aquí Añadir al java.rar Me va a crear Un archivo .rar Si alguna página de internet Nos envía un archivo Nos permite descargar archivos Y nos descarga un archivo .rar Tenemos que descargar e instalar Esta aplicación Si yo le doy aquí También puedo crear un .zip Que son diferentes Sí, .zip Tienen diferentes Extensiones Así es que bueno Así es como se descarga Y se instala WinRal Son muy sencillos los pasos Y bueno Hasta aquí dejamos el video del día de hoy Espero que les haya servido No olviden dejar aquí sus comentarios Aquí debajo Darle like a este video Compartirlo con sus amigos Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!